Comprado con su dinero, que hasta se quito el sombrero, que hasta se quito el sombrero, y dijo su compañero, a la hora de la vida, hoy se casó el winilazo, con una rica famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, en el centro del coyote, la boda la celebraban, en el centro del coyote, estaban dos bajos notes, cantando bien graciosotes, estaban bien borrachotes, cuando llegaron su apuntote, cuando llegaron su apuntote, cantando bien graciosos, con una rica famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡A ver, señores! ¡Señor, señores! ¡Señor, señores! ¡Señor, señores! ¡Señor, señores! ¡Señor! ¡Rico, rico, bonito! ¡Ahí estamos, para todos ustedes! ¡A ver! ¡Tenemos las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la festejada! ¡Arriba la festejada! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Liñez! ¡Ya ahí está, querido Lidio! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a avanzar este tema! ¡Ya que estamos todos ambientitos en la pista! ¡Vamos, salgan, amigos! ¡Alejé! ¡Ven! ¡Stagudamos! ¡Alejé! ¡Alejé! ¡Ven! ¡Pállanos! ¡Hálega la transmisión, amigos! ¡S�üren, muchachos! ¡De Néstor Zen dicht 냄anco y defraud! ¡Para todos ustedes, bek ولاfeno! ¡Sanale,ately state! ¡Gracios limos pardon我们! ¡Hey, yeay! ¡Hey'! ¡Ah! ¡Es RHbotten que Quintava熱! ¡Hey! y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Unito A en lasteriores! ¡Unito A en lasteriores! ¡Para todos los, a mí, Hernández! ¡También claramente sí! ¡Suscríbete! ¡Nós! ¡Gámila! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!